Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a las jornadas virtuales de Puertas Abiertas de la Universidad de Chaume I. Agradeceros en primer lugar vuestra asistencia a esta sesión. Mi nombre es Beatriz Bonet y estoy trabajando en la unidad de apoyo educativo de esta universidad. En esta ocasión hemos tenido que abrir las puertas de forma online. Nos hubiera gustado hacerlo presencialmente para que pudieras visitar nuestro campus, las instalaciones y tener un contacto más directo con todos vosotros y vosotras. Pero al no ser posible, pensamos que esta es una buena opción para acercaros la información y la universidad hasta vuestras casas. Os voy a comentar muy brevemente cómo hemos organizado la sesión. Primero se realizará una presentación para que tengáis toda la información. Y después abriremos un turno de preguntas para que nos preguntéis dudas, curiosidades que tengáis en relación al grado que se va a presentar. Y lo haremos a través del chat. Así que al final podéis ir escribiendo vuestras preguntas y se os dará respuesta. Voy a presentaros porque en esta sesión tenemos a Carlos García García, que es el vicedirector del grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos. Y tenemos a Raúl Izquierdos Crich, que es el vicedirector que había sido hasta ahora. Por tanto, tenéis aquí, yo creo que a las personas que más saben de este grado en la universidad, porque llevan los dos muchísimos años vinculados al grado. Bien, pues yo voy a cederles la palabra en este caso a la presentación, Raúl, y luego ya os contestarán a las dudas que podáis tener. Pues cuando quiera, Raúl, compartirá la presentación. Bueno, pues buenas tardes, Bea. Gracias por la presentación. Y bueno, pues vamos aquí para hablaros y presentaros el grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos. Carlos García, que es el vicedirector. Y yo, que hasta hace poco era el vicedirector del grado, ahora sigo de coordinador académico. Bueno, bueno, cualquier duda, cualquier curiosidad, inquietud que tengáis, pues pensamos que será bastante seguro, será bastante probable que os podamos dar algún tipo de respuesta, indicación, orientación, lo que sea. Entonces, pues bueno, como decía Bea, hemos preparado una presentación para explicaros qué es el grado, poneros en situación. Bueno, pues como decía, nos hemos dado la inmunidad. Y bueno, siguiendo un poco lo que comentaba Bea, pues agradeceros que estéis aquí esta tarde. y particularmente agradeceros el que estéis aquí porque, de alguna manera, esto del diseño industrial y desarrollo de productos os puede interesar de alguna manera. Interesa, o cuanto menos nos ha llamado la atención. O sea, ha generado algún tipo de inquietud como para estar aquí y, bueno, un poco a ver qué me explican esto de qué va y en qué consiste. ¿Vale? Entonces, lo primero que queremos hacer en esta presentación es precisamente, pues bueno, centrarnos en dónde estamos. ¿Vale? ¿Qué es esto del diseño de productos? Visto que el nombre de la titulación es un poquito largo, el guía, el diseño industrial y el desarrollo de productos, para cortarlo un poquito, pues normalmente nos referimos a esto. Diseño industrial, diseño de productos, pues va la cosa en producto normal. No sé si tenéis alguna noción de esto del diseño de productos, por dónde va, para qué sirve, por la finalidad, ¿vale? En última instancia, si yo me acabo dedicando a esto, el día de mañana, ¿qué? Entonces, lo primero que queríamos justamente era, pues eso, explicar un poquito el ámbito, el perfil del diseño de productos, qué es para que, pues bueno, si lo tenéis claro, pues perfecto. Y si no, pues bueno, pues que os sirva para eso, para más o menos ubicar dónde se encuentra esta disciplina dentro del ámbito de las carreras técnicas, que es donde se enmarca esta titulación. Entonces, podemos encontrar, pues muchas definiciones. Nos hemos quedado con una, que asumió Mike Asby de la Universidad de Cambridge, dice que el diseño de productos es un proceso mediante el cual pasamos de una idea a una necesidad, a una información detallada con la que producimos productos. ¿Esto qué quiere? Pues lo que quiere decir es que el patrón del diseñador de productos va a ser el siguiente. Va a ser fijarse en lo que pasa a su alrededor, en las necesidades que pueda tener la gente en un colectivo más o menos amplio. Puede ser a nivel local, puede ser a nivel de un pequeño grupo de personas, o incluso, pues bueno, tener una aspiración mayor y pensar a nivel global. Y no hay límites, por así decirlo. Si se ha detectado una necesidad, un problema que hay que solucionar de alguna manera, que puede ser interesante darle algún tipo de respuesta, pues el papel del diseñador va a ser justamente eso, pensar posibles soluciones. Pero no solo pensarlas, sino, aquí está la palabrita verde, esta de aquí, que esas ideas pensadas, esas posibles soluciones que se hayan podido imaginar, se tienen que poder llegar a materializar. De nada me sirve plantearme opciones que pueden ser más o menos maravillosas, si luego realmente la gente no las va a poder disfrutar. Seguirá teniendo la necesidad, seguirá teniendo un problema. Por lo tanto, lo que en fin de la cuestión es esto. Ver cómo podemos mejorarle la vida a la gente, pensar qué objetos podemos desarrollar precisamente para mejorarle la vida y establecer las pautas de cómo se tienen que fabricar, producir, obtener esos objetos para que en última instancia puedan llegar al mercado y una persona se la pueda encontrar en una tienda, la pueda comprar y la pueda utilizar y que de esta forma realmente se encuentre esa utilidad y le mejore la vida en ese sentido. Por poner un ejemplo, a estas horas que ya es así un poco una libra de merendar, una necesidad o una situación podría ser tomarnos una fruta que a la palabra de la merienda puede estar ahí que se puede coger la manzana y la naranja que tenemos aquí y tomársela tal cual, pero podría ser más cómodo en vez de comerme la fruta tal cual pues exprimirla y sacarla del puño. En otras ocasiones incluso lo mejor no es ni siquiera por una cuestión de comodidad sino pues tiene necesidad. Es una persona que le hayan operado le han quitado una muela o le hayan hecho un tipo de operación en la cara en la zona de la boca que no pueda abrirla bien pues a lo mejor el coger y pegarle un mordisco a una fruta no es fácil y puedes la tomar de forma bebida es mucho más es mucho más sencillo en esas condiciones. Sea el motivo por el que sea pues bueno en algún momento a alguien se le ocurrió que el coger la fruta y pasarla a un estado de zumo pues puede ser algo que puede ser interesante puede ser útil para la sociedad para las personas. Y ahí surgió el concebir un objeto cotidiano que todos conocemos como es un experimento que nos permite realizar precisamente ese objeto. ¿Vale? Dentro del ámbito del diseño de productos nos podemos centrar por así decirlo en diferentes matices de alguna manera. Podemos tener una percepción más seria o podemos tener una percepción un poquito más divertida ahora verán sobre los contos pero lo que no puede faltar es que ese diseño tiene que ser útil tiene que ser funcional nos tiene que servir para pues eso dar algún tipo de solución algún problema que nos hayamos encontrado. Vamos a ver aquí algunos ejemplos objetos productos que se han diseñado y un poquito de dónde partían. Por ejemplo una situación que puede pasar pues un día de lluvia que tenemos que ir con el paraguas pero que además hace viento. Todos nos habrá pasado que bueno si hace un poco de viento con el paraguas abierto y lloviendo según como nos pongamos el paraguas se nos va de un lado para otro porque se nos lleva el aire o número determinado pues se da la vuelta como tenemos aquí en la imagen pues al final acabamos con el paraguas unos zorros medio rotos enfadados porque nos hemos mojado por todos los lados al final el paraguas a la basura bueno pues unos estudiantes de diseño en este caso de la Universidad de Edel plantearon como su trabajo final de carrera el rediseñar el reconfigurar un paraguas dándole una forma aerodinámica que a modo de veleta se adapta a la dirección del viento y no se da la vuelta es una forma de intentar mejorar o corregir un problema que a la gente que vive en países donde llueve y hace viento pues se encuentra dos con tres no lo han dado posiblemente más que aquí pero bueno es una situación que se da otro ejemplo pues en este caso de Santiago de Eche también unos estudiantes de diseño en este caso lo que cogieron y hicieron fue modificar el cuadro de una bicicleta para que el propio cuadro o la propia los propios elementos de la bicicleta formen su sistema antirrobo cogieron y la bajante diagonal del cuadro la abrieron la cortaron para que se pudiera abrir en lateral y la barra del sillín es la que lo sumó con lo cual pues bueno pueden dejar aparcada sin necesidad de llevar pues un elemento adicional como puede ser una cadena con un candado más la mochila donde llevar todo eso detrás para que cuando la pueda atar y no la rompe estos ya son ejemplos que han salido de estudios de diseño bueno otro problema que todos conocemos es bueno el tener un papel escribir en él y que se nos moque vale se nos moja el agua van rapando el papel y sobre todo si lo tenemos escrito pues si arrastra la tinta nos lo emborrona pues un equipo de Barcelona los de Managrid han desarrollado un papel de piedra un material concretamente de tipo cerámico que se puede procesar en láminas muy finas pues el grosor de una hoja de papel que se puede escribir perfectamente pero que no es poroso entonces no absorbe agua y no se moja o por ejemplo en este caso el diseño de una hamaca o mejor dicho de una bañera con una forma de hamaca en este caso es de un diseño de un equipo de lones con esto lo que han querido era pues bueno pues les decía aparte de la componente funcional de que el objeto tenga un propósito y que sirva para algo pues darle un toque un poquito de significado pues uno cuando está todo el día después de haber estado estudiando trabajando lo que sea llega por la tarde a su casa se merece un momentito de relax de descanso pues el momento del baño en el que te metes ahí te preparas una bañera puedes ahí un ratito donde te metes no te molesta nadie pues que mejor imaginarse que estás en una maca entre dos copoteros en una playa del caribe para reforzar esa idea de momento de descanso un poquito jugaron con esta idea para desarrollar este objeto otro equipo en este caso alemán pues le han dado una vuelta de tuerca a lo que es un reloj y en vez de coger y tener un display con números y manecillas que se mueven o un display digital con números al uso que lo han corriendo pues lo han planteado con un enfoque un poquito diferente en este caso con una matriz de letras que se van iluminando ¿vale? y van creando palabras que nos van van cambiando a medida que va pasando el tiempo y nos van diciendo las horas son las no sé qué la una las dos está por aquí las tres las cuatro las cinco las seis según el momento que sea pues se van iluminando unas letras u otras y nos van cambiando de posición y nos van indicando en cada momento la hora que tenemos otro ejemplo pues en este caso una mesa de reuniones para una empresa también jugando con ese punto de mensaje más allá de lo que es la parte de utilidad o de función del objeto pues han desarrollado una serie de mesas otro equipo de Inglaterra otro equipo de Londres donde para desencorsetar el momento de las reuniones y que no sea una cosa seria y muy formal y que todo el mundo esté ahí como madre mía madre mía me van a contar o me van a pedir y darle un un momento así un poquito más más ameno pues han cogido y han instalado esta forma de de asientos que en vez de ser más en todo uso porque es un balance ese es el punto así como lúdico combinado con la seriedad que supone el de estar en una red de trabajo o para acabar pues bueno en este caso una empresa americana pues ha empezado entre otras muchas han empezado a desarrollar instrumentos musicales de cuerda pero que en vez de estar basados en piezas de madera en un juego tradicional pues los están basando en materiales compuestos de cinta de carne para evitar en este caso por ejemplo el hecho de que la madera por las características que tiene es propensa a cambiar ligeramente sus características pues en función de la temperatura ambiente en función de si hay un poco más o menos de humedad y cosas así pero esto es un material mucho más inerte que permanece mucho más inalterado aunque las condiciones externas cambian con lo cual la calidad del sonido será mejor o será peor ahí yo ya no entro los expertos musicales dicen que bueno bien la idea bien pero que el sonido de los instrumentos tradicionales tiene su su calidez pero bueno al menos no cambia que de la otra forma pues eso de por una guitarra un día de lluvia o por una guitarra un día de sol y calor pues puede haber matices en el sonido para los que se dedican a ello pues igualmente tendrá su rueda vale con todos estos ejemplos aparte de que puedo ilustrar un poco lo que es el ámbito del diseño lo que queríamos también ilustraros o presentaros es que una de las características relevantes pensamos que tiene esta disciplina extensión pues el grado donde se imparte donde le impartimos es la gran versatilidad que suponen vale si os fijáis diseño de producto hemos visto que se puede aplicar a pues instrumentos musicales elementos de mobiliario elementos de uso personal como la bicicleta no he salido por aquí para nosotros más adelante elementos de iluminación juguetes competición textil cualquier cosa que os podéis imaginar cualquier objeto que tengamos entre manos o que pensemos ha nacido de un proceso de diseño por lo cual ofrece el abanico o sea el ámbito del diseño ofrece el abanico de una vez formado pues puedes acabar dedicándote a lo que quieras para vivirlo como los límites que los pones a mí me interesa la parte de mobiliario pues seguro que puedes encontrar opciones para diseñar mobiles pues no pues a mí me interesa más la opción de yo que sé de de pequeño electrodoméstico pues también tienes opción para diseñar yo que sé planchas y aspiradoras y cafeteras no sé pues digo lo que es eso claro lo otro que queríamos también mostraros es que tan versátil es o sea igual de versátil es el diseño en las posibilidades de trabajo futuro que es prácticamente cualquiera como las posibilidades a nivel de a nivel de geografía si os fijáis aquí hemos visto ejemplos de diseño que han surgido en España que han surgido en Europa en Latinoamérica en América del Norte en todas partes hay personas y en todas partes hay personas que necesitan objetos para hacer cosas por tanto el diseño es un ámbito universal un diseñador va a hacer falta en cualquier parte del mundo por tanto si el día de mañana os dedicáis al diseño y queréis quedar en un ámbito más local seguro que tendréis opciones para trabajar diseñando cosas en un ámbito próximo pero si os queréis a la otra parte del mundo no tendréis opciones seguro porque también habrá cosas que solucionar en cualquier parte espero que con esto haya quedado un poquito claro o más claro esto del diseño que es y para qué sí ¿qué es lo que hacemos en el grado? pues lo que hacemos en el grado es formar a los estudiantes en aprender a realizar lo que es un proceso de diseño y un poco todas las etapas y se tienen que seguir y todas las herramientas que puede ser necesario utilizar algunas de ellas las más básicas al menos para poder partir de esa idea inicial desde ese primer momento de que pues a lo mejor se podría hacer un cacharro que sirviera para lo que sea pues llegar a transformar eso en un objeto final físico con unas dimensiones con un tamaño con unas características que se pueda producir en una fábrica ¿vale? pues requiere todo un proceso eso es la formación que ofrecemos a los estudiantes en el grado aprender a realizar ese proceso y lo bueno que tiene es que ese proceso como decía es el mismo a la hora de diseñar el que lo que sea ¿vale? siempre partiremos de una idea y siempre la tendremos que desarrollar y evolucionar hasta llegar a un objeto final dará igual que el objeto final sea una mesa o sea un cochecito de juguete cambiará el tamaño cambiará la forma cambiará los materiales con los que trabajaremos en el caso será un poco más grande en el caso de la mesa un poco más grande a lo mejor trabajamos más con metal y con madera y con un cochecito de juguete para niños pues trabajaremos con una escala más pequeña y con plástico seguramente pero lo que es el proceso de desarrollar el diseño hasta llevarlo hasta ese objeto final o con la secuencia de pasos que hay que dar en los procedimientos y las herramientas que podemos gastar van a ser las mismas con lo cual la formación al final va a ser una formación que va a servir para luego adaptarla al campo del diseño al que uno se quiera dedicar el día de hoy y eso siempre lo tendrá ahí el estudiante esa formación global transversal de base en el ámbito de diseño es lo que se habrá llevado de aquí es lo que es lo que nadie va a poder quitar eso luego tendrá que adaptarla reciclarla ajustarla a las características particulares del objeto de diseño que se tenga que enfrentar pero lo que es lo básico que es saber cómo diseñar eso es el bagaje que se va a llevar ese proceso de diseño es un proceso de diseño o es un proceso porque es una serie de etapas no son complejas pero sí que son muchas y son variadas y además que tocan muchos ámbitos aquí tenemos una imagen que un poco nos muestra pues un poco por donde pasaría decidiríamos el problema identificaremos características empezaríamos a sacar ideas un profesor de brainstorming por ejemplo a ver qué se me ocurre que pueda servir haríamos un proceso de selección a ver qué me sirve qué no me sirve empezaría a desarrollar primeras versiones de prueba las probaré veré que falla que no falla tiraré para atrás bueno pues resulta que ahora que me doy cuenta en un primer momento pues no había tenido en cuenta que el objeto tiene que ser blando para que ahora de cogerlo sea cómodo y pues bueno pues revisaré las características que he indicado al principio se me ocurrirán nuevas ideas nuevas formas de mejorar iré descartando unas otras haré una versión 2.0 del objeto y así a base de probar e iterar y pulir y mejorar acabaré con una propuesta final que lanzaré de alguna forma al mercado y le daré difusión para que la gente ponga entonces el grado en lo que se centra es en eso en dar al estudiante las herramientas para saber cómo enfrentar cada una de estas pequeñas etapas del proceso de diseño de cómo empezar cómo seguir cómo tirar para atrás cómo pulir cómo mejorar y cómo ir testeando y mejorando cada vez más ese objeto hasta que llegue a ser todo lo bueno que el diseñador considere que necesita para cumplir su función en ese sentido como os decía ese proceso de diseño esas múltiples etapas abarcan muchos muchos campos muchos pequeños campos hay algunos con un carácter más creativo pues esa parte de mediación de creación de imaginar posibilidades incluso analizarlas el poder transmitir esas ideas por ejemplo y si de repente se me ocurre que me viene a la mente cómo podría ser una silla así interesante que mejore las características de las sillas actuales pues bueno si soy capaz por ejemplo de dibujarla aunque sea de forma esquemática pues será fácil que a quien se lo cuente vamos a tener aspectos con un perfil creativo dentro del proceso de diseño pero también vamos a tener aspectos con un perfil técnico cuando nosotros lleguemos a una propuesta que nos parezca que puede funcionar como decía la tendremos que probar la tendremos que validar y eso pasará por hacer algún tipo de cálculo algún tipo de simulación ¿vale? que nos permita poder garantizar que aquello va a funcionar como se espera que funcione entonces ¿esto qué significa? pues eso significa que vengáis un poco del perfil que vengáis no tenéis por qué asustaros porque sabemos que esto es así y de hecho partimos de la premisa de que es así por tanto al grado llegan estudiantes con un perfil más técnico que han cursado pues un maquillagato científico ¿vale? ¿entendó? las asignaturas o los ámbitos que tienen que ver más pues con poder calcular que si una persona se sienta en la silla que me he imaginado poder saber que la silla no se va a romper ¿vale? pues tiene una componente de física pues bueno pues dará un poquito más de soltura en eso tendrán que trabajar más tendrán que ponerse un poco más al día en ser capaces pues eso de desarrollar más la componente creativa a través los que vengan por ejemplo de un bachillerato artístico pues esa parte más creativa más artística pues igualmente la tendrán un poquito más trabajada tendrán que reforzar algo más las asignaturas de carácter técnico pero claro sabemos que al grado de diseño no viene nunca nadie con los dos perfiles ya preparados que sepamos no hay ningún ámbito de formación en secundaria que toquen las dos ramas a la vez pues bueno lo sabemos y partimos de ahí y enseñamos a los estudiantes todo que viene con la parte técnica un poquito más más trabajada la idea irá un poquito más más preparado pero bueno tiene que aprender la otra y viceversa es eso y de alguna manera un poco nuestro papel en ese sentido es de enseñar a los estudiantes todo partiendo desde prácticamente cero que sea porque vienen de una parte por así de un perfil o sea que vienen por el otro hay que reforzar el opuesto y como hay de todo hay que reforzarlo todo pues partimos de la base de todo dicho hablando así de forma llana ¿vale? porque es algo que muchas veces nos ha preguntado ya pero es que yo he venido o sea no tengo un vaquera total ¿y tendré problemas por hacer el grado? problemas no quiero decir como todo habrá que dedicarle tiempo habrá que dedicarle horas habrá que esforzarse un grado ni este ni ninguno se saca sin hacer nada hay que dedicarle esfuerzo pero en realidad no se nos ha quedado ningún alumno por el camino ¿vale? los que empiezan bueno pues algunos les cuesta un poquito más otros un poquito menos pero como se acaban ¿vale? pues acaban con un grado de diseño y todos pasan por el proceso sin sin grandes dificultades ya que estamos así un poquito comentando características del ámbito del diseño ¿vale? del proceso de diseño hablando de lo que es el grado las características particulares pensamos que son distintivas que son significativas del grado de diseño y particularmente del grado de diseño aquí en la UJI pues básicamente son son dos la primera sería la experiencia ¿vale? aquí en la UJI fue la primera universidad en la que se impartió la disciplina de diseño industrial en España ¿vale? antes ya se llamaba ingeniería técnica y diseño industrial ahora se ha reconvertido en el grado de ingeniería de diseño industrial y de diseño de productos ¿vale? pero vamos vamos como se dice pues 30 años dedicándonos a esto a formar estudiantes en el ámbito del diseño industrial formando a los estudiantes y formándonos nosotros mismos también para ir evolucionando con los tiempos con lo cual el tener todo ese bagaje de años de experiencia en formar estudiantes en el ámbito del diseño pues ahí está de hecho no hace mucho ahora dos o tres años en una revista bastante importante del ámbito del interiorismo la arquitectura de la ley nos consideraron entre los diez mejores centros de formación de diseño en Europa décimo pero bueno pero vamos que en la lista había lugares como Milán Barcelona y los grandes centros de diseño europeos nosotros ahí un grado modesto en una universidad mediana de una ciudad no muy grande jodeándose con los centros de referencia de diseño europeos algo estaremos haciendo bien cuando se nos está considerando de esta manera y luego otro de los aspectos también que pensamos que es importante de cara a la formación de los estudiantes es la dotación que tenemos a nivel de infraestructura por desgracia tal y como se ha tenido que realizar la sesión de presentación de puertas abiertas en esta ocasión no vamos a poder enseñaros instalaciones y recursos que tenemos como queríamos hacer cuando estábamos en condiciones de pandemia pero bueno nos lo decimos de alguna manera tenemos aparte de lo que son espacios generales aulas para dar clases normales aulas de informática para hacer actividades que necesiten de un ordenador tenemos espacios unos cuantos y queda un poco mal decirlo pero es que es verdad y muy bien preparados para todo lo que son las actividades peculiares y características que en el ámbito del diseño como por ejemplo un taller para hacer los prototipos de prueba sea a pequeña escala a escala de maqueta de modelo o sea a escala real a escala de prototipo tenemos espacios con herramientas como las que se ven ahí en el fondo incluso con maquinaria como la que podremos encontrar en un taller de carpintería en los que podemos entrar en cualquier barrio de cualquier ciudad entonces todo eso es equipamiento que está a disposición del alumnado según lo que sea no para que utilice directamente personal técnico cualificado que puede ayudar pero el poder disponer o el poder saber que en un determinado para hacer el prototipo necesito cortar un tablero de madera el alumno comprará el tablero pero sabe que aquí tiene una sierra y un personal que le va a cortar el tablero como necesite o como lo diga a tales dimensiones con una escala la de no sé qué y un poco con lo que sería la parte de mano de obra entre comillas sin coste eso mismo si lo llevamos hubiera que llevar a un taller al uso pues sin coste de preparar y de manejar o de cortar o de lo que fuera de realizar ese tipo de operaciones pues es un desembolso que por suerte aquí el alumno no tendrá que hacer y por otro lado otro de los aspectos distintivos es que tal y como se configuran las asignaturas los grupos de trabajo en las diferentes actividades y demás pues se intenta que al menos en las actividades más prácticas los grupos sean reducidos 20 25 personas aproximadamente con lo cual el trato acaba siendo muy cercano muy próximo estábamos siendo una especie de pequeña gran familia ¿vale? entonces esos grupos de esas dimensiones de ese tamaño permite pues que el profesorado pueda tener una atención bastante personal con el alumnado y estar pendiente un poco de todos los alumnos y hacer un seguimiento bastante directo de lo que es el trabajo de cada estudiante y un poquito de su evolución siempre está bien y de hecho los estudiantes que han pasado por aquí incluso gente que viene de otros sitios ¿vale? pues cuando ve un poco la situación pues uno lo reconoce que es algo que tiene mucho valor es intangible pero que realmente poder contar con ese trato tan próximo es algo que merece mucho la pena habiéndonos puesto en situación en en qué es el ámbito del diseño un poquito cuál es el papel del grado dentro de este proceso vamos a hablar ahora de lo que es la titulación propiamente dicha lo primero para entrar para acceder por lo que es la parte de acceso en el grado se ofertan 120 plazas de acceso a primer curso ¿vale? de esas 120 plazas pues por ley por normativas se reservan unas pocas para personas que vienen con previsión para mayores de 25 años etcétera con los diferentes grupos que tenéis aquí que si hay solicitudes pues bueno pues se llenan un poco por esto y si no hay solicitudes de estos diferentes grupos por las que se quedan sin cubrir pasan a lo que sería el acceso general al que se ofrece de forma más común a los estudiantes que entran por una decisión de pruebas de acceso a la universidad o por círculos informativos etcétera en los últimos años más o menos han venido entrando pues prácticamente los alumnos que han solicitado la titulación digamos que esa oferta de 120 plazas por lo que hemos ido viendo se ajusta bastante a la demanda que hemos tenido año a año hay algunas ocasiones donde nos ha sobrado alguna plaza por ejemplo en estos primeros cursos 17 y 18 el que la nota de corte aparecía con un 5 significa que pues bueno todo el que solicitó entrar entró nos sobraron creo que fueron 4 o 5 plazas en cada año en los años siguientes pues ha sido al revés vale el que la nota sea distinta de 0 significa que se han llenado todas las plazas pero como veis la nota de corte tampoco es demasiado elevada en este caso nos quedarían fuera unos poquitos estudiantes en este último curso el curso 19-20 la nota es un poco más alta pero con la coletilla de que fue de la tanda de septiembre es decir todos los que hicieron la selectividad en julio y solicitaron entrar en un grado de diseño en esa convocatoria entraron todos y de la tanda de septiembre pues bueno ahí sí que hubo un corte pues en en este punto de proceso vale la titulación la titulación es la titulación de 4 años por curso donde hablando más a nivel de asignaturas lo que tenemos es lo siguiente en primer curso tenemos las asignaturas de formación en ingeniería formación común hay que tener en cuenta que el nombre de la titulación es grado en ingeniería en diseño industrial de salud y lo primero que aparece es ingeniería es un grado del ámbito de ingeniería y como todos son de trato del ámbito de ingeniería pues tiene sus asignaturas de física de matemáticas de médico técnico de gráfica pues esas están en el primer curso prácticamente la mayoría o la gran mayoría de asignaturas de titulaciones del ámbito de ingeniería es el segundo y tercer curso donde se presentan las asignaturas específicas del ámbito del diseño donde se abordan todos esos diferentes aspectos que hacen falta del proceso de diseño la parte artística estética las asignaturas vamos a tener posibilidades estéticas visuales para que el objeto que vayamos a diseñar acabe siendo algo atractivo en la vista para el usuario es una cosa horrenda que por muy bien que funcione nadie va a querer utilizar asignaturas de validación técnica cómo decidir qué materiales vamos a usar o cómo vamos a hacer qué proceso de fabricación vamos a escoger para manufacturar ese objeto cómo validar si es una asignatura cómo validar que aquello mecánicamente va a aguantar el peso de una persona que se siente si tiene algún pequeño componente eléctrico asignaturas de carácter metodológico cómo ir ilvanando y secuenciando las diferentes etapas del proceso de diseño desde la parte conceptual desde la parte de tener idea a la parte de ir enlazando todas las las etapas de prueba error validación mejora y demás cómo elaborar un proyecto que también pues de mañana lo podéis necesitar en el plan de contrast donde tenéis que presentar vuestras ideas de alguna manera asignaturas de los centros formales de diseño existe por ordenador consideraciones ergonómicas las asignaturas que contaban desde talleres de elaboración de versiones de prueba a escala modelos de otro tipo todo lo que más o menos se ha ido apuntando del proceso de diseño tiene su asignatura donde se imparte esa formación al un lado en esa etapa concreta del proceso de diseño en cuarto curso lo que se ofrece es lo que se ofrecen son itinerarios de optatividad un libro de especialización a pequeña escala no da como para que alguien acaba siendo un especialista en pero sí como para que se inicie en perfiles un poquito más diferenciados de lo que pueden ser salidas del diseño pues en ese sentido tendríamos un primer itinerario en diseño funcional donde las asignaturas que están marcadas aquí estarían más pensadas para lo que sería el diseño industrial el diseño de productos para uso industrial en el extremo opuesto tendríamos un diseño experimental con asignaturas más pensadas en un diseño más conceptual más artístico más más creativo y el tercer itinerario que tenemos aquí en el medio sería diseño para situaciones de uso variadas diseño inclusivo de elementos de iluminación diseño de elementos de entorno de hábitat entonces al llegar al cuarto curso el estudiante lo que hace es escoger uno de los tres itinerarios automáticamente tiene definidas las asignaturas optativas que va a cursar pues en función del perfil no puede interesar más de todo esto además de lo que es la formación digamos del proceso de diseño que comentábamos antes otra de las características relevantes que pensamos que tiene el grado es la ponía ahí antes la proyección que pueden tener los propios estudiantes antes incluso de haber finalizado la titulación antes de haber finalizado el grado y es que somos conscientes desde hace muchos años que uno de los grandes activos que tenemos en esta titulación son los propios estudiantes tienen mucha capacidad mucho talento y son capaces de desarrollar propuestas francamente geniales de manera que pues se promueven las asignaturas que se pueda se participen con cursos de diseño de manera que el trabajo que sería en esta asignatura no se quede simplemente en un trabajo académico sino que pues bueno en este caso en una asignatura que es de presentación de productos que es de diseñar elementos de enmalaje y de presentación de un objeto diseñado pues se viene participando desde hace años en diferentes estaciones por ejemplo tenemos un ejemplo de el el packaging para un montón de la edición correspondiente del concurso o en este caso pues una empresa de calzado que quería propuestas de objetos curiosos surgidos a partir de la forma de un zapato tenemos un primer premio de esta jaula un zapato de un estudiante de diseño diferentes propuestas vale esto que es lo que permite pues lo que permite es que el estudiantado además de de realizar un trabajo que ve útil se sale de lo que es lo que decía ese aspecto meramente académico no es simplemente un trabajo que no va a poder repostar un profesor y ya está sino que tiene una licencia detrás que es el estoy participando en un concurso donde se me va a valorar y bueno esto es importante y es que además el hecho de que se participe en ese concurso pues hace que a ese estudiante o a ese grupo de estudiantes aunque se trabaje un grupo se le conozca jurado que va a realizar la valoración incluso pues otros grupos de estudiantes o de diseñadores que se vayan pasando por estos certámenes y viendo un poco las diferentes propuestas y ya van viendo que que diseñadores están ahí a puertas de salir al mercado laboral y es una forma pues eso de empezar a darse a conocer la otra forma que tenemos que dar a conocer también el trabajo con nuestros estudiantes y de promover y de dar a conocer la titulación es la participación en ferias de diseño en ferias internacionales principalmente en el en el salón nude de la feria hábitat de Valencia todos los años desde la primera edición estamos allí presentando propuestas de diseño de estudiantes además en colaboración con empresas relevantes dentro del ámbito del diseño que pues bueno pues dan ideas y ayudan a preparar los diferentes prototipos que luego se van a exponer ahí con lo cual por un lado es una forma de darse a conocer en otros escaparates para los estudiantes y al mismo tiempo tener un contacto de primera mano con lo que es el trabajo de diseñador en el ámbito empresarial en el ámbito de una empresa de diseño aquí tenemos una edición que se trabajó con el grupo porcelanosa para elaborar propuestas basadas en el crion y salirse un poco de lo que es el material de las encimeras de las coquinas que le diera una utilidad diferente aquí en esta edición trabajamos con la empresa Diabla que es una sería del grupo Gandia Blasco con mobiliario digamos exterior con toques y veraniego ¿vale? pues también salió un conjunto de piezas que de hecho algunas incluso acabaron quitándose en algunas de las revistas muy prestigiosas del ámbito de diseño la proyección que entienden estos estudiantes es inimaginable ¿vale? con todo esto en alguna ocasión también además de en Valencia que es donde se genera el Salón del Nudo hemos tenido la posibilidad de presentar algo parecido en la semana del diseño de Milán con lo cual las opciones de que cuando terminen estos estudiantes se les conozca es es gran guisa es algo que ofrecemos y que pensamos que es interesante para los estudiantes y para la titulación si alguien tiene inquietudes también por moverse antes de acabar la titulación pues hay diferentes programas de movilidad a nivel estatal pues tenemos convenios con prácticamente toda España nosotros estamos aquí con la posibilidad de hacer asignaturas un curso en las universidades por todo el territorio español y también tenemos convenios con varias universidades europeas Portugal Italia Alemania Lituania y Turquía estamos trabajando por a ver si podemos ir ampliando esta cartera de destinos poco a poco son destinos específicos para los estudiantes de diseño los estudiantes que quieran participar en estos programas de movilidad compiten con sus compañeros de la titulación luego además hay otros programas propios de la universidad que son los programas de Estados Unidos de Asia y de América Latina donde aquí sí que se compite con los estudiantes de cualquier titulación de Asia pero bueno también hay bastantes destinos a los que los estudiantes de diseño pueden acceder particularmente en América Latina y a partir de terminando posibilidades profesionales el día de mañana pues lo que decía antes casi que las que cada uno quiera en cuanto a perfiles pues bueno trabajar en estudios de diseño digamos ajenos o incluso crear su propio estudio de diseño entrar en departamentos de de innovación en empresas realizar labores de consultoría dedicarse a la docencia o sea es lo que decía lo bueno que tiene este ámbito es que por así decirlo los límites los pone uno mismo o sea en cuanto a capacidad de desarrollo profesional en cuanto a ámbito en el que uno puede trabajar en cuanto a lo que sea vemos que lo bueno del diseño es que es tan versátil que es difícil encajonarlo en algo muy concreto y muy definido y os habíamos puesto aquí algunos ejemplos de estudios de diseño importantes muy potentes en el momento nacional que están muy reconocidos entre España y también han tenido algunos premios a nivel internacional que algunos de los miembros o todos los miembros del estudio de diseño han salido de aquí de estas aulas como Alex Selma del estudio de lleno por seguir poniéndose ejemplos de TIA de objetos diseñados iluminación elementos de infantil José Manuel Ferrer o estudiar con iluminación o Juan Rogeschi todos estudiantes de aquí de la titulación pues elementos de mobiliario elementos de homenaje vale humedad para con un pequeño vídeo de dos minutos es lo último en resumen pues simplemente una recopilación de todo esto pues contada por un estudiante de la titulación para que no sea tan formal como los componentes de la directiva de mi grado profesores un poquito más cercano al menos generacionalmente como la universidad de la humedad primer fue la primera en implantar lo que entonces se llamaba ingeniería técnica de diseño industrial el actual grado en ingeniería de diseño industrial y desarrollo de productos tiene una tradición que se refleja en toda la enseñanza tanto en la parte práctica como en la parte teórica los estudiantes disponemos de unas instalaciones y un equipamiento en talleres y laboratorios de lo más completo innovador lo que es fundamental para conseguir una buena formación en este grado la cantidad de alumnos por aula sin masificaciones es una de las grandes ventajas de estudiar aquí ya que hace posible la relación personalizada entre estudiante y profesor y también la relación entre estudiantes a la hora de trabajar en grupo o de compartir recursos y conocimientos este grado está muy pensado no solo para formar profesionales capaces de crear nuevos productos y mejorarlos existentes en los aspectos formales y estéticos sino también en los aspectos tecnológicos y siempre teniendo en cuenta que su comercialización tenga un valor añadido es decir que los diseños sean competitivos en un mercado cada día más internacionalizado creo que los estudiantes que nos titulamos por la UJI en este grado adquirimos un currículum muy valorado por las empresas que nos consideran profesionales bien capacitados para resolver problemas globales y particulares y para incorporarnos a grupos de trabajo plurales las prácticas que realizamos en empresas nos permiten desarrollar un proyecto de diseño aplicado a un sector productivo determinado y a un negocio real esto nos pone muy en situación respecto de lo que nos vamos a encontrar como profesionales una vez titulados y además nos permite tener un contacto directo con nuestra profesión y con el mundo laboral en nuestro último año de formación de grado así que si te gusta el diseño industrial vente a la UJI bueno pues gracias si os interesa el ámbito del diseño y un poco todo lo que nos hemos contado que nos parece incluso atractivo confiamos en teneros pronto por aquí por las aulas gracias por la presentación y ahora bueno os toca el turno tenéis el chat podéis ir escribiendo ¿vale? cualquier duda consulta lo tenéis abierto a ver ¿quién se atreve a romper el hielo? pues tampoco te rompe ¿dónde puedes trabajar? muy bien ¿dónde puedes trabajar? nos pregunta Manel pues un poco lo he comentado puedes trabajar eso en estudios de diseño sería un poco lo más lo más global para aplicar todos los conocimientos que se hayan emitido en el grado en cualquier departamento de innovación y desarrollo de una empresa se puede trabajar incluso en sectores de consultoría ¿vale? porque al final el saber de todas esas diferentes etapas del proceso de diseño pues permite poder asesorar a otras empresas a escala un poquito más particular poder decirle a en temas de por ejemplo de seguridad laboral no habéis tenido en cuenta la parte ergonómica del uso de la maquinaria tal las posibilidades de trabajo son tan variadas que es difícil poderlas comprobar y luego a nivel de sectores diseñar diseñar por ejemplo en la línea en un jugueter y ya text y complementos personales todos los útiles que manejamos en nuestro día a día pues tengo promesión ¿sí? ¿crees que Maricera algo más? Bien tenemos más preguntas y Margalida nos pregunta si alguna asignatura se imparte en inglés vale sí las operativas de cuarto curso se imparten en inglés o al menos la mitad de la docencia de las operativas de cuarto curso se imparten en inglés María nos comentan los programas internacionales como los propuestos en Asia o los Erasmus ¿es necesario aprender el idioma local? a ver el idioma local si dentro del marco Erasmus vemos que básicamente con los destinos que tenemos vas a necesitar en inglés en otros sitios como por ejemplo puede ser en Asia para lo que es la formación académica lo mismo las asignaturas que vas a que se van a aparecer para que puedas cursar allí son las asignaturas en inglés evidentemente pues bueno con el idioma local para manejarte a nivel de clánico va a ser útil pero no tanto como exigencia para si tú estás pensando a irte a Corea no te van a exigir que sepas coreano para participar en ese programa ¿vale? sí que será útil para ir a hacer la compra a la tienda del barrio pero no para cursar las asignativas vale Manel nos comenta si diseño algún producto por mi cuenta ¿puedo conseguir ganarme la vida sin estar en ninguna empresa? difícil siendo realista es difícil tienes que ser un diseñador brutal para que se te valore hasta el punto de que de que por decirlo de alguna manera vayas por delante de tu trabajo que a ti se te valore por el diseño independientemente de donde estés es buena lo que me da mal es que se trabaja en empresas y en todo caso pues con el tiempo y la experiencia pues a lo mejor uno es capaz de dar un poco el salto y especializándose en algún tipo de diseño algún tipo de objeto como para que le dé renombre pero es difícil vivir simplemente un poco de la medallita de ellos que soy yo como nadie ¿puedo comentar alguna cosa? perdonad es que bueno saludaros a todos perdonad que no tenía el micro activado no me lo dejaba activar y no había podido intervenir antes bueno simplemente creo que Raúl os ha presentado bastante todos las vicisitudes del grado todo aquello que creo que os puede interesar un poco apostillar dos o tres cositas de lo que se está comentando sí que es cierto que aunque no puedas trabajar tú solo sí que es común que puedas tener un estudio incluso con otras personas a lo mejor tres o cuatro personas y puedas trabajar con otras empresas satélite es decir tú hagas un proyecto tengas una idea hagas la parte creativa ideas incluso toda esa parte más técnica para garantizar que el producto que tú o la solución que tú has pensado para ese producto pueda funcionar aunque después sea otra empresa la que lo va a producir es común que el propio estudio de diseño no sea el que llega a producir el producto pero sí el que piense y dé incluso colabore con esa empresa para buscar todas aquellas soluciones en cada una de las partes o componentes para que el resultado realmente sea una obra propia en ese sentido no sé si respondo un poco a la pregunta que habían comentado antes en el sentido de que no es que puedas trabajar solo pero sí que puedes tener un estudio que no resuelva todos los problemas al final es un ámbito que habéis visto que es muy amplio y siempre cada empresa va a estar especializada en un pequeño en un pequeño espacio pero sí que puedes hacer todo ese proyecto que después lo puedas trasladar a una empresa para que pueda fabricarlo ¿vale? yo por comentar un poco por intentar resumir también la presentación de Raúl creo que es muy importante que valoréis que todo aquel que tenga una inquietud creativa es decir si os interesa el ámbito de la ingeniería pero además tenéis una inquietud creativa este es vuestro grado si vosotros queréis solucionar problemas de gente y materializarlos en productos de consumo productos que tengan que ver con personas no solo máquinas este es vuestro grado si en otros grados por ejemplo del ámbito de la ingeniería a lo mejor os centraréis más en el diseño de una máquina pero en ese ámbito por ejemplo no interesarán las emociones que pueda tener lo que te pueda provocar el propio producto lo que pueda provocar al usuario o cómo va a ser la interacción del usuario con el propio producto si tiene que tener algún tipo de aspecto ergonómico para que se adapte a sus características al tamaño de una mano al peso este tipo de cosas al final creo que eso es la gran diferencia respecto al resto de ingenierías a las que podéis optar y respecto a otros centros de estudios donde podéis trabajar también o estudiar el ámbito creativo como puede ser a lo mejor escuelas de diseño escuelas de arte lo que nos diferencia principalmente es la parte técnica es decir aquí no solamente vais a pensar cómo idear soluciones a nivel de concepto sino que vais a tener el conocimiento técnico como para poderlas materializar es decir poder estudiar cuál puede ser el cálculo mecánico como para saber si un producto una silla por ejemplo va a resistir un peso determinado o un producto de consumo un patinete eléctrico va a resistir un impacto que pueda tener a lo mejor en una caída o en un accidente no solamente os quedaréis con la parte visual y creativa sino que además tendréis esa componente técnica que luego como decía en el vídeo las empresas agradecen mucho creemos que le da mucho valor a nuestros estudiantes simplemente era postillar esas dos cosas no sé si hay alguna cuestión más gracias Carlos pues la última cuestión es de Rocío nos pregunta si cabe la posibilidad de hacer la carrera en inglés me comentaron que existía un grupo llamado ARA vale sí existe un grupo llamado ARA que significa de alto rendimiento académico donde ahí la oferta es importante inglés pero no tiene que ver con el grado mismo eso es para industriales pues bien pues ya están todas las preguntas la verdad pues agradeceros tanto a Raúl como a Carlos que hayáis estado esta tarde con nosotros a todos y todas los que hayáis asistido a esta sesión animaros a que continuéis informándoos preguntando y que es muy importante la formación si encontráis pues vuestra motivación en este grado es y así conseguís vuestro sueño pues estaremos encantados de que vengáis a la Universitat de Chango I pues nada gracias a todos y a todas simplemente pues por añadir lo que estás comentando en la página web del grado en la parte de información de presentación para las líneas básicas hay una dirección de correo la pongo aquí pues cualquier duda que pueda surgir sobre el grado más adelante o si tenéis compañeros amigos que pensáis que a lo mejor les puede interesar pero que por el motivo que sea pues hoy no podían asistir a la charla pues tengo cualquier duda cualquier consulta pues la que nos llegará directamente a nosotros y os contestaremos pues de la mejor forma posible ¿vale? con toda la información que podamos y con todas las agregaciones que consigamos pues tenemos ahí una línea de consulta abierta para conocer pues sí pues con eso en eso queda grabaros esa dirección y así tenéis el contacto directo de ellos muy bien pues gracias gracias a todos y bueno si necesitáis algo ya sabéis podéis contactar con nosotros gracias